Buenos días hermanas, Dios les bendiga, bienvenida a un nuevo vlog, hoy estamos un poquito oscuros porque no hay luz, quédense ahí, padre vas a darle buenos días, buenos días, buenos días mi gente bella, estamos por aquí, nos vamos a desayunar y ahora, aquí tienen su cafecito, a que toman café, pongan la taza, voy a echarle un chido ahí mismo. Oigan, vamos a probar, bueno, aquí no probo anoche los panes que hicimos en la academia, ustedes me ven así, pero esto es algo natural, ustedes tienen que ver, esto es natural y original, yo cuando me levanto es así, yo me pongo una bata o una falda, me la pongo así, estos pancitos los hicimos anoche, hicieron uno muy rico de mantequilla, pero de eso yo no traje, hubo dos panes que yo no traje, porque ya estaban como con una cosa y yo lo que me quería ir, entonces y nada, que sobró pan, oye, porque eran muchas bandejas de pan, entonces yo dije, ay no, no, como quieras, aquí no, no come mucho pan y yo no puedo estar comiendo tantos panes, yo, pero yo quería que tú probaras el de mantequilla, muy bueno. Yo voy a ver si mañana, ya voy a grabar mi primera receta del pan, la voy a ver si la grabo el domingo, o el sábado, voy a ver si la grabo, para subirse en esta semana, para que ya ustedes se prendan a hacer el pan. Y el día de hoy, hoy es jueves, muchachas, el día está, porque anoche llovió, cuando nosotros veníamos de la academia, yo no sé en qué punto, yo no le terminé el vlog de ayer, yo creo que no, no, yo no lo terminé, pero en el vlog de ayer, cuando nosotros veníamos de la academia, llovió, pero un agua que cayó, cuando nosotros llegamos aquí, oye, aquí no fue que se hizo su cena, porque yo le dije a él, ay no papi, yo lo que quiero es mi cama, miren chica, yo hice así, entré, me fui directo al baño, me bañé, y me tiré en esa cama, pero él se sorprendió, que me dijo, mato, tiene mucho sueño, que yo no vi serio ni nada, yo hice así, me acotejé, mi amor, ay, yo necesitaba como esa, 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 dormirme temprano, hoy nosotros que tenemos que ir para donde caben, voy para allá, tengo que ir donde Miguel, que Miguel me apretó una flor, que yo utilicé en Navidad, y yo, cuando ella vino, fui, le llevé las cosas que, unas cosas que yo tenía de ella aquí, que ella me había mandado a comprar y eso, ah, pues yo, yo me quedé con parte de sus flores y se las voy a llevar, y ella me dijo que le compré una flor ahí en la tienda china, así que vamos a entrar a la tienda china, a ver, cuál es flor y hay nueva, también papi, yo no sé si tuviste un dinero que te depositaron, un dinero que te depositaron en tu cuenta, que, que fue la suscriptora que dejó un mensaje en el teléfono, es para que le fuéramos a comprar los jarrones, los jarrones de, 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 de Naciones Unidas, vamos a comprártelo, no sé si podamos ir hoy, pero, pues sí chicas, vamos a ir para donde Caro y vamos a ir donde Miguelina, en el día de hoy, pero, pero, eh, yo no sé a qué hora, porque hoy vamos a abrir una caja, estoy esperando la caja que llegue, así que hoy son dos cajas que mandó María, pero una es de Caro y de Stacy, entonces la de, la de Caro y Stacy, Caro la va a abrir allá, y lo que es de Stacy lo va a sacar para nosotros mandárselo a Stacy. Y la mía, pues, yo la abriré aquí en el, en este video. Papi, ¿coge queso? ¿No te gusta este queso? Igual. Hola chica, ¿este queso? Dame, sí. Ay, hubo una que me dejó un comentario, que ella volaba los videos cuando yo estaba comiendo, hasta yo lo volaría. Saborea demasiado. ¿Eh? Saborea demasiado. Yo, cuando yo leí este mensaje, yo me leí y yo dije hasta yo lo volaría, hija, porque yo me iba a ver listo, editando los videos, y yo, mastico rápido, me saboreo mucho, entonces, yo sé que le da deseo de comer, pero yo lo dejo, porque esa soy yo. ¿Qué era lo que le iba a contar, chica? Oh, del queso. Era el queso que le iba a hablar. Ese queso, el día que nosotros fuimos a Pryzma, que veníamos de Guandolio, lo estaban dando como en degustación, allá en Pryzma. Oigan, madre, a mí me encantó ese queso. Yo no me, yo voy a ver si les dejo una foto por aquí, para mostrarles cuál yo se lo muestro ahorita. Pero ese queso me encanta. Es un poquito picocito, pero no voy a picar tanto, porque mi equinoza lo está comiendo. Es un poquito picocito, pero tiene un sabor de la paja. Muy rico. Ven, achi, para acá. Ahí se aclaró. Nada de llegar a la luz, ya me puse ropa. Ya no adonde en fachas. ¿Cómo que dicen? Ay, no, espérate. Si voy, digo una palabra de otro país. Ahorita dicen que estoy copiando. Eh, decía. Sí, mana, porque ahora ustedes saben. Hay que tener cuidado. Con lo que uno abre, como uno se comporta. Señor de empresa, ahora a mi mitad hablaba yo. Con Yanilca. Ay, ¿será que llegó la luz? No. Hablaba yo con Yanilca de eso, que me dice ella. Nilca. Pero yo estaba viendo el video tuyo. Donde yo hablaba de eso, de lo de la pollina, que me dijeron. Y me dice ella, pero yo sigo a... A Lupita, río. Me dice ella, pero yo sigo a... A Lupita y... Y yo no he visto esa pollina, ni nada de eso. Y me dice, cuidado si fuera confundido. Digo yo, es que quizás eso ni sea verdad. Solamente vienen a decirlo por... Porque no encuentran qué decir de mí. Y miren, en el video donde yo mostré eso, que yo compré. Ay, yo dije que yo se lo vi a una YouTube. A quien yo se lo vi fue a Aurora Elizondo. Pero eso hace mucho que Aurora se compró un flequillo que se grapaba. Y ella lo mostró por Instagram. Eso hace mucho. Y yo creo que de ahí fue que yo cogí el link. Y yo lo tenía guardado eso. Hacía mucho en el... En mi cajito de Che. Y yo no me recuerdo si fue que ese día yo iba a comprar. Y me faltaba para completar el envío gratis. Ay, ¿dónde está el suave? No es eso ahí. Y me puedo caer. Oh, señor. Cuando mi esposo usa el suave. Yo nunca sé dónde está. Ay, Dios. Miren, yo tenía que salir temprano para aquel lado. Para que me linda el día porque tengo que ir donde Caro a grabar un clip que me imagino que ya lo vieron. Pero esa gente de la caja nada me llamar. Lo llamé y le dije, mire, por favor, dígame a cómo usted viene a traer la caja porque yo no puedo detener mi día el día entero aquí esperándolo a usted. Ah, pues ya no me han contestado. Le dije, aquí no nos vamos a ir. Le voy a dar chance hasta ahorita. Voy a ir ahora a Prysman. Ya estaba fregando. A mí ni pieta ni vera. Le dije a Kino que me quite este gabinete de ahí. Espérense, que ustedes no me ven. Miren, le dije a Kino que me quite ese gabinete de allá. Yo sé que en los comentarios me dejaron varias veces como que eso se veía desorganizado. Miren lo que pasa. Ese gabinete ahí arriba yo no lo alcanzo porque la lavadora es muy ancha y mis brazos son cortos. Yo no puedo organizarlo el gabinete. Entonces, todos los potes yo lo tengo arriba del lavadero porque si voy a buscar un potiquino no está aquí yo no los alcanzo los potes. Entonces, miren, voy a utilizar el es que mi nevera es como un espejo. Entonces, con esto ella se puso en oscura, mana. Ahí sí se aclararon. Pues si mi nevera es como un espejo entonces ella con el limpiador de cristales queda bien bonita. Miren. Miren para acá. Ven como ella queda. Si yo le doy con un paño con un trapito ella no queda así. Yo tengo el paño que me dio la vecina de allá arriba. Pero yo como la me un pedacito para limpiarla miren ella queda bien bonita. Miren no quedan los dedos marcados porque a ella se le marcan los dedos. yo la limpio así. Oh señor dejé esto sucio eso ahí porque eso está duro como un palo y a mí no me gusta a mí no me gusta pasarle ni brillo verde ni nada de eso ni a la licuadora ni al vaso de la licuadora ni a ese vaso de la trituradora porque cuando usted le pasa esos brillitos verdes usted piensa que usted no le hace nada a la licuadora y si si le hace se ponen feas se ponen opacas entonces después en los videos si yo la voy a utilizar se ven feas entonces yo por eso si la licuadora se le secó algo y está duro yo lo dejo ahí hasta que él se ablande que se le pueda quitar con una toallita si hay que dejarlo el día entero ahí yo lo dejo el día entero con agua pero yo no le paso ni brillo verde ni nada que me la vaya a raspar y que el plástico se ponga opaco o que el plástico se ponga feo ay señor eh amor ya tú estás listo déjeme guardar este limpiador de cristal voy a ver si mañana aquí no me cambia eso yo le dije que me lo quite de ahí y me lo ponga para aquí porque yo sé que ahí yo lo alcanzo bien y puedo organizar todo muy bien e incluso yo puedo quitar un poquito de rengero con eso esta toalla aquí no fue que lavo lavo no él la sacó de la lavadora porque ya ellas estaban lavadas ay déjeme decirle chica que después que yo le estoy poniendo a la toalla la cosa que le compré a Gris la toalla no a la lavadora ay mi amor eso es otra fragancia eso es otra fragancia miren yo usaba un suavitel que fue el que compré en Prisma pero no mi amor es que el espacio que tiene la lavadora para echar el suavitel es si usted llena esa lavadora completa de ropa ese espacio yo decía porque eso es muy chin ok dice que es de alta eficiencia pero que eso es muy chin en la cantidad y las ropas no me quedaban así con ese olor pero ahora mi amor con esas cositas que yo le compré a Gris la bolita si ustedes no lo vieron ese video se lo voy a dejar por aquí esas bolitas yo le echo una sola a la lavadora Griselda me dijo mica tiene que echarle otra pero es que mi lavadora tiene un dispensador de jabón abajo y la lavadora jale el jabón entonces yo lo que hago es que aparte le pongo una de las bolitas y uso el suavizante de Downy que le compré a Gris entonces como el otro suavizante a mi me queda un galón grande yo lo que hago es que le echo de los dos lleno el espacio con un chin de uno y un chin de otro esa ropa huele es más el olor el olor en la casa entera Angine me lo dijo pero ven acá esta no esta está suce no pero huele a limpio ay pero esa se quedó sucia si hoy mancha que tal esa se quedó sucia mírala eh si déjame sacarla bueno y esta es mi toalla super favorita que ya está vieja vale esta toalla está vieja esta toalla es vieja ay pero como yo amo yo creo que esta toalla yo la tengo desde cuando vivía en Padre Granero para que se lo sepa pero a mí no me digan nada porque esta toalla está tan vieja a mí que me importa ay mana yo amo esa toalla yo la amo yo creo que yo la tengo desde que viví en Padre Granero es que no me acuerdo o cuando nos mudamos al apartamento pero me encanta la suavidad de la toalla como ella seca y lo grande que es yo la amo si yo pudiera conseguir la misma toalla yo la volviera a comprar porque me encanta esta no esta la voy a meter tengo una ropa una cosa ahí en la lavadora ahí la voy a echar déjenme guardar esto pida vámonos vamos a Prisma a ver si damos tiempo de aquí que vengan esa gente y si de aquí que vengamos ellos no han venido nos vamos este cuarto está está despejado mana porque aquí no estaba grabando aquí estaba trabajando aquí y ya ustedes saben ay no vean los regueros de este closet este es el closet este es el closet del dolor díganme si ustedes tienen uno así este es el closet del dolor aquí es que yo tengo toda esta parte de abajo son cojines y toallas y ahí arriba son mantas y sabanas aunque eso que ustedes ven allá grandote eso no es una cosa que quedó de un tapizado pero ese closet ahí hay de todo ahí hay decoraciones hay de todo ay Dios cada vez que yo me venía a buscar en este closet yo lo pienso oigan ustedes se acuerdan que ayer ay padre todavía todavía estoy dando vuelta oigan se acuerdan que ayer yo fui a la óptica y eso bueno pues hoy anoche aquí no me busco un paquete en vez me cargo pero yo no había destapado ese paquete ya lo destapamos eran una camisa de quino pero ahí yo me había pedido las monturas porque yo tengo otras monturas que yo pedí pero chicas esas monturas me quedan muy estrechas de aquí voy a buscar a alguien que yo se la pueda regalar déjenme mostrarse la pena déjenme mostrarles son estas las monturas yo quería algo así con dorado y que fuera finito para mis lentes pero que pasa que ella de aquí ella me quedan estrechas entonces yo sé que si yo mando a ponerle los cristales yo no la voy a resistir me dan dolor de cabeza yo necesito cosas que a mí me queden floja porque yo duro mucho con los lentes aunque yo me voy a mandar a hacer los lentes de contacto pero como quiera entonces estas yo se las voy a regalar a alguien mírenla aquí si alguna de ustedes la necesita me lo deja ahí en los comentarios que vive aquí en Dominicana y yo al primer comentario que vea yo se las mando que vive aquí en Dominicana chica miren son esas son unas monturas para ustedes poner los cristales entonces yo como esas me quedaron apretadas yo me dediqué a buscar una chain que fuera para una persona que tenga la cabeza grande y encontré que tiene una cabezona sin vergüenza encontré esta miren ay esas me encantan entonces le voy a mandar me la voy a llevar ahora cuando nos vayamos para que encuentre una óptica óptica Oviedo o cual es la otra óptica que me dijo Carmen yo tengo la indicación ahí los lentes de contacto ya están encargados pero eso hay que esperar un tiempo para que lleguen entonces estas si alguna de ustedes la quieren yo se las regalo yo son bonitas son doradas y aquí tienen como un rosadito en esta esquinita y hacen como un piquito así que son bonitas para personas que tienen caras redotas por eso yo esta la compro como con ese piquito ahí porque son bonitas para caras redondas chicas miren esta sesión nueva la pusieron aquí en la tienda china esto está cuando uno entra que no se ve miren donde tienen Royal Cloud ay como es este este el Monte Cassino o Royal Cloud no me acuerdo pero son esas miren tienen como esta sesión de flores así como chiquititas miren miren esas estas están bonitas estas tan lindas para ponerle en el baño miren déjenme venir para acá que que están las ay si con un bombillito mira que lindo para acá que están las flores que Miguelina me mandó a buscar que yo le compré a ella miren ahí esas me gustan se ven ahí ustedes no la notan mucho porque hay mucha junta pero ellas se ven muy bonitas pues con un jarrón y estas ramas miren parecen tan naturales miren esas ramas parecen naturales son artificiales allá suena la doña con el bienvenido déjame ver si encuentro la que le compré a Miguel no la veo es tan bonita mira está tan rara no me gusta ese color yo no sé a mí el morado no me llama mucho siento que él es tan imponente miren que bonita está esa muy linda ay mi amiga Connie trajo unas flores ay esta se siente en real al tacto esta wow mira parecen de verdad la textura y las ramas que tienen miren pues sí Connie trajo unas flores tan bellas miren esas mira de las de eucalipto que yo compré solamente quedan ese ching y una suscriptora quiere que yo le compre pero hay más de eucalipto de ese lado ay no no hay más ay yo se la voy a llevar ay nada más hay tres ramas déjame ver si hay más ya salimos papi ábreme aquí atrás voy a poner oh no está bien lo voy a poner aquí en el asiento salimos de Plaza ¿saben qué? cuando llegamos yo fui ahí donde en esta tiendecita donde alquilan los vestidos y la mujer me dijo yo le dije los dos vestidos que yo tenía y en cuanto yo lo vendía y ella me dijo pues si yo no los traje porque Kino me dijo ma pero primero vamos y le preguntamos y ya después se los traemos entonces cuando nosotros vayamos a salir ahorita no hemos salido esperando que lleguen la gente a la casa porque así por ahí mismo se la podíamos llevar a caro la de ella pero nada esa gente nada que llega vamos ahora a Prysma a buscar algo dando tiempo vine a buscarle unas flores aquí a Miguelina y no había no había flores y del localito ya se acabaron yo sabía que se iban a acabar desde que yo lo presenté en el video porque por Instagram me hablaron dos y me dijeron en cuál tienda fue yo le dije en Plaza y yo dije se van a acabar de una vez así mismo fue ya no queda pero yo compré los últimos cuatro que quedaban se los compré a mi suscriptora aunque ella me dijo Mica no es para ahora después pero para que me lo compre pues yo le voy ella me mandó para que le comprara dos jarrones y cuando yo lo vi ahí que ya nada más quedaban estos cuatro yo dije ay no me da apuro que se acaben y ya no encuentren me los traje y yo sé que ella después me lo da miren estas estos cojines que tienen aquí son de exteriores mírenlo hay a 895 estos son para esas que le gustan como ese estilo ustedes saben así rústico pero a mí me gustó este miren lo único que de ese hay un solo miren que bellos colores que bellos están imagínense esos esos combinados miren imagínense esos dos combinados miren que bonito y yo tengo unas cortinas así el mismo color y esas cortinas yo nunca las he puesto todavía están en su cartón y yo las compré en un lugar porque estaban en especial miren hay otro aquí más rústico mírenlo ahí también bonito pero ese nada más hay un solo un solo después los otros son así precioso aquí no fue a buscar un carrito déjenme venir para acá voy a buscarle que le quiero llevar a Javi unas compotas porque a él le gustan pero ven acá ahí van de coño ven a míralo aquí ven tiriguillos miren ya llegamos a la casa y como ya eran las 12 del mediodía esperando las personas de la caja pues yo decidí para no tener que gastar dinero comprando comida en la calle y me puse a hacer que comer aquí tengo yuca plátano y puse carne salada que compré en en y la puse ahí a hervir la carne junto con los víveres entonces después que esta carne esté se fríe riquísima ellos la venden ya sazonada ven papi que estoy débil lávate la mano ven exprime esos limones por favor yo iba a preparar un jugo que hizo la vecina de allá arriba el día que yo fui a visitarla ella me dijo ay vecina quiero un juguito de limón quiero un juguito de limón que tiene pero es de menta con blueberry blackberry una vaina que berry blackberry un teléfono blackberry un teléfono un teléfono vamos a decir blackberry era un teléfono si ay dios una cosita morada no me hagan eso ustedes saben es una moral bruta es una gran vez es una gran vez blueberry blueberry mirenla ahí entonces yo compré ay este es muy caro este es muy caro vecina déjeme decirle vecina vecina miren 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 que me encantó oigan la vecina la vecina me dijo que ella lo licuó con la hoja de menta y después se lo echó al jugo de limón ay que jugo de limón que estaba rico entonces yo lo voy a preparar ay que rico eso yo siga bendiciendo a las finas de ustedes que viven en Estados Unidos y comento esas cosas finas no voy a poder hacer el jugo con la hoja de menta porque no hay luz pero voy a hacer solamente un jugo de limón ya la yuca está los víveres voy a endulzar el jugo de limón este es mucho jugo de limón pero ahí va a quedar y después que llegue la luz yo puedo licuar lo otro y ponérselo el olor de esa carne está fuerte aquí voy a prender mi velita ahora siempre tienen que cortarle la partecita de arriba de la mechita para que no le bote humo como ese humo negro ay mano esto huele tan rico yo se la corté con la mano pero no deben yo tengo las herramientas de las velas de darle el trato a las velas pero lo tengo allí guardado ya voy a echar la carne ¿quiere que te ayude a cocinar? ¿quiere que te ayude a cocinar? ¿y tú sabes cocinar pa? oye yo vi un sancocho una yuca buenísima ¿cuál es que tú? tú la dejas quemar ¿eh? cuando se habla de yuca tú la dejas quemar mire ya la carne hirió ahí está bien yo la hice ahí a freír ahí está bien sí pero aparte yo preparo yo preparo como una vinagreta se llama la guasacaca el provocón yo tengo yo creo ahí preparada también si ustedes tienen salsa chimichurri lo ponen arriba a ver ¿ya? tú sabes chica vendí los dos vestidos ay a mí se me olvidó chica decirle mostrárselo pero sí los traje eso lo andó vestido unos rojos hermosos que este hice hace mucho que modeló y unos blancos de novia ay ese rojo lo veía sentadina ve claro este rojo es precioso y con una pedrería y todo yo lo di barato 1500 pesos ella me dijo si usted quiere traigalo mañana ay no se apure quédate con él ahí usted mañana mi esposo viene y lo busca yo le dije no se preocupe ya yo no cojo de esos vestidos chica porque entonces yo teniendo esos vestidos ahí la gente hubo un momento en que yo pensé poner un negocio de rentar de esos vestidos y comprar más porque a mí me dan bueno descuento esas páginas Ever Pretty la otra es JJ House en Chen yo podía conseguir muchos de esos vestidos de size grande de size pequeño y luego rentarlo pero dije a quien pongo que me atiende ese negocio ustedes saben entonces yo por eso como que solté eso pero yo dejé de colaborar con ellos porque se me llenaba eso yo no encontraba a quien vendérselo y además muchos de esos vestidos a veces a mí no me servían los más bonitos que yo podía ponerlo a vender de una vez pero entonces no me servían a mí porque no tenían mis size y ya yo no tenía las muchachas que me modelaran porque antes ya me modelaban los vestidos Carolina tenía muchos vestidos de Stacy también que yo no sé que Stacy lo hizo porque Stacy tenía vestidos preciosos de eso yo no sé que ella lo hizo yo sé que ella llegó a apretarle a sus amigas porque yo llegué a ver a sus amigas con fotos con esos vestidos Stacy yo me recuerdo que yo le pedí un vestido azul que fui yo que lo elegí azul con unas pedrerías y unas cosas cortico parecía una muñequita yo nunca más vi ese vestido y a Carolina le llegué a pedir también para que ustedes vean que bonito su abandona acerca de la gente sí para que ustedes vean lo bueno de mi esposo lo bello y como él me ama él se fue mire ese putado es tan grande 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 se divide en varios hay uno de traumatología uno de este no me sé de qué tú tienes traumatología porque tú estabas con una cosa y salta con otra sí estaba enseñándole en el hospital pero ahora sí le voy a decir que para que ustedes vean que mi esposo mía mamá me quiere aunque me diga que yo tengo traumatología él vino por aquí por la Jacobo nada más para pasarme por una tienda china porque los otros días nosotros vinimos por aquí y él y Henry por ir hablando se pasaron y después nos perdimos por un lado y ahora Isabel me dijo vamos a cruzar por la tienda y yo le dije no porque ya nosotros estamos lejos y ahora vino por aquí para que yo entre para que ustedes para que ustedes vean como él me quiere aunque mire como me trata de que me diga que yo estoy traumatología que yo tenga traumatología pero ellas saben papi lee los comentarios que ya me lo han dicho nosotros sabemos porque ya me entienden porque ya me entienden ellas ya me entienden ellas ellas me entienden ellas saben que yo me debía porque vi eso pero más para adelante les voy a hablar de lo mismo todas las mujeres son así cuando tienen amigas que están hablando por ejemplo y uno está con la vida hablando de que está fe ay no me lo he dicho esto pide de color ay porque ellos por la vida hablando de la cosa de chiquito sabemos alguna vez se daría este sueño de estar en pie al lado de la que amo la que más adoro la que me ha impregnado su amor en mi piel tu amor esa nube es que se vuelve en color yo con tanto frío tú me das calor listo para vivir contigo prima verás por favor no cambies quien eres eres la mejor de esta hermosa saca soy el escritor de vivir contigo estas primaveras quiero ser tu amor tu amor tú y yo contigo yo me siento en control quiero ser tu amor tu amor tú y yo besándonos a la puesta del sol quiero ser el hombre de tu vida tener niños y estar en un altar tu belleza no se me olvida ni tus besos y tus chistes al azar no se me olvida no se me olvida no se me olvida